¡Suscríbete! 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 Ahora Quiñones, Daniel Los Aires Diego Montoya Cadelicente De Efe Juega ahora Ciar Buscando ahí la conexión con Marc Calis de Siva, gana Quiñones Viene Quiñones, pase de Yesus Quiñones, Daniel Lo hace bien, protege la pelota Al contrario Los Chico Macalicente Silva que la baja Con la marca Esa es el que se frena Toca hacia atrás Ahora para que juegue Daniel Quiñones Deja esto cero por cero Aristilleta, el gran protagonista de la jugada La tiró a la esquina Desde el sector izquierdo Que está Acompaña Mancallister Silva A La sila por lo menos César A la intención Daniel En Luis Alejandro Paz Abre ahora Atención A Daniel Quiñones La Quiñones 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 Toca ahora para La sila por lo menos César Precisó Cruz Cabrera Ole, apareció Riasco Está jugando ya Más como de frente Viene ahora Daniel Arroja Buscando la salida De Daniel Quiñones Saque de puerta A favor El americano Es que se va No señor No se cobra la falta El que ahora tiene Es el número Trase que es Quiñones Otra Y porque además Tiene el arco dibujado Dio mucho a Bocanegra Que se tuvo No, no Se paró Aquella jugada Entre Bocanegra Y Cuadrado Y de resto Estados Atlético Nación Tras el jugador Misael Riasco Brata para Daniel Viene Quiñones Con el brata 35 minutos De la primera parte RestAmericanos Y de la primera gente Y de la primera parte De la segunda parte Y el número Y el número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.